La inspiración del gráfico, como comenté en el evento que acabamos de tener, está inspirado en gráficos que la universidad ha presentado también. Es la identidad de la universidad. Eso fue muy fuerte para mí. Lo tuve muy presente. Las expresiones que había hecho, por ejemplo, Sergio Tapia Bolfetta, Jaime Brambila, Héctor Enrique Jaimes. O sea, había una historia que ya había plasmado una serie de creativos. Entonces, esa identidad que queda plasmada en la universidad, yo decidí retomarla, pero ejecutarla de una manera distinta. Desde luego a nuestro estilo, que es también expresivo y con unos toques o rasgos indigenistas. La propuesta y el concepto se basa en trazos o geoglifos que fueron hechos sobre la tierra y que están grabados en las tierras precisamente de Baja California, cercanas a Mexicali. Los antiguos pobladores de Mexicali, perdón, de las Californias, grababan estos símbolos que eran como círculos. Entonces, estos conceptos se fueron plasmando en la idea para darle un toque regional. El gráfico, yo supe todo esto de estos gráficos porque mi padre, que era antropólogo recién fallecido, el doctor Jesús Ángel Ochoa Sazueta, él me inspiró y me dio a conocer esto a través de sus escritos y yo pude plasmar esa idea usando sus conceptos. Fue la ceremonia de premiación y de entrega de reconocimientos a los participantes en la convocatoria para la creación del logo universitario del 60 aniversario. Tuvimos 85 participantes y finalmente el jurado calificador de este certamen pues determinó que la imagen que tengo aquí a mi lado izquierdo, pues es la ganadora. Creo que es una imagen que nos representa muy bien, una imagen que representa a la comunidad cimarrona. Creo que es un motivo para la universidad de fiesta el cumplir estos primeros 60 años porque estoy convencido de que la comunidad cimarrona y las múltiples generaciones que han sido parte de ella a lo largo de su historia han hecho la tarea y finalmente han cumplido. Y hoy son los responsables de la construcción de esta gran institución que hoy tenemos y que sin lugar a dudas es la mejor institución de educación superior de Baja California y del noroeste de México y una de las mejores del país. Creo que es motivo de orgullo para toda la comunidad cimarrona estar festejando con muchas ganas y con mucho júbilo estos primeros 60 años de existencia de nuestra casa de estudios. ¡Gracias!